El 79.7% de las mujeres percibe más inseguridad Ciudad de México, en lo que va del año. La percepción de inseguridad de los mexicanos ha mostrado una trayectoria descendente, al pasar de un 76.8% reportado en la encuesta de marzo a un 74.9% el cierre del tercer trimestre. Pese a ello, el sentimiento de inseguridad de las mujeres no acompaña al total, pues el 79.7% de las encuestadas sienten temor de vivir en su ciudad, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, la sensación de inseguridad de las mujeres supera la del género masculino, pues según las cifras de septiembre, solo el 62.2% de los hombres siente temor en su ciudad. En septiembre pasado, Ecatepec se ubicó como la ciudad con mayor sensación de inseguridad entre sus habitantes, pues el 96.3% siente temor de vivir en ese municipio mexiquense. Le siguieron en la lista Villahermosa, 94.5%, Reynosa, 94.3%, Cancún, 92.8%, Fresnillo, 90.8%, Itapachula, 90.4%. En el lado opuesto, la ENSU de septiembre reveló que las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, 21.6%, San Nicolás de los Garza, 34.2%, Mérida, 38.1%, Saltillo, 39.1%, Durango, 40%, y Puerto Vallarta, 41.4%. Utilizar un cajero automático en la vía pública continúa siendo la actividad más riesgosa que realizan los mexicanos, ya que el 81.7% de los usuarios de estos servicios financieros muestran temor al visitarlos. El top 5 de los lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros lo completa el transporte público, 75.1%, el banco. 69.9%, las calles que habitualmente se usan, 67.8%, y el mercado, 61.4%. Una vez finalizado el periodo electoral, la ENSU de septiembre reveló que el 58.3% de los mexicanos consideran que los niveles de inseguridad seguirán igual de mal o que incluso, empeorarán, lo que ubicó a dichas expectativas en su menor nivel de pesimismo desde 2013, fecha en la que Inegi comenzó a levantar esta encuesta. Los mexicanos también reflejaron su opinión sobre las autoridades que se relacionan con la seguridad pública. En la encuesta de septiembre, el 85.8% de los encuestados consideran a la Marina como muy o algo efectivos, seguido de un 82.4% que registró el Ejército. Después le siguen la Gendarmería Nacional, 69.2%. La Policía Federal, 64.4%. La Policía Estatal, 48.6%. Y finalmente, la Policía Preventiva Municipal, 38.6%. Actualmente, el 63% de la población se entera de temas relacionados con seguridad por medio de noticieros en televisión. El 57.2% se pone al corriente platicando con familiares, vecinos o conocidos, mientras que el 46.7% prefiere informarse por Facebook, el financiero.